¿Qué es la campaña de agravios? La campaña de San Rafael pueda atravesar esta gran crisis que tiene en lo económico, en lo agrícola, en el turismo ambiental. Le hace muy mal a las instituciones, sobre todo a la política, y le hace muy mal a aquellos que deciden participar en una contienda electoral. La agresión no lleva a nada. Ahora, si alguien tiene elementos y pruebas que lo lleven a pensar de que se estaría o se hubiese cometido un delito, eso se debe derimir en la justicia, como ciudadano, hacer la denuncia pertinente y que la justicia resuelva. Lo demás es más de conventillo o puede responder a miedo, pero no hace a la política en sí. Y es por eso que hoy lo citamos acá, porque el Partido Demócrata, que ha sido víctima en algún momento también de este tipo de campaña, la república. Esto no significa de ninguna manera que estemos de acuerdo con las políticas o la ejecución que lleva a cabo el intendente actualmente, ni tampoco la que lleva el gobernador en la provincia, y que presumimos además sería la que puede llevar adelante aquellos que se postulen por dicho partido. Para nada. Nosotros disentimos con ellos, pero una cosa es disentir, discutir, y otra cosa es agredir. Muchas gracias.